Tengo este secreto, hay una oscuridad dentro de mí. Creo que sí, seguimos avanzando. Vamos lento, pero sí, sí, creo que vamos en la dirección correcta definitivamente porque existen personas visionarias como los ejecutivos de Paramount y de Scream que dije, pero queremos que las protagonistas sean de cualquier etnia y no necesariamente tenemos que enfocarnos en castear a cierto tipo de personas, nada más vamos a encontrar a las mejores personas para los peles y resultó que eran dos latinas. Claro que sí, hablando de latinas, trabajar con Jenna Ortega, ustedes son como un dúo dinámico, son como Batman y Robin, tienen una química espectacular, están comandando y liderando esta película, hablamos un poquito de esa relación fuera de cámara con Jenna. Ay, pues lo que ves en la cámara es como es en, bueno, no nos peleamos tanto como en esta película se pelean Sam y Tara, pero sí somos como hermanas en la vida real. Fue un, hicimos click desde que nos conocimos, fue, se sintió fácil y eso no pasa siempre con las personas con las que trabajas, pero con nosotros sí y yo la adoro. Qué bueno, en esta película tu personaje de Sam adopta una complejidad diferente, el pasado impacta el presente, el tema de los lazos familiares, ¿cómo fue entrar en ese mind frame, en ese estado mental que hasta hace cuestionar la sanidad del personaje? Pues no se me hizo tan difícil porque creo que todos lidiamos con una versión de eso a diario, todos tenemos como preocupaciones, inseguridades que a veces se forman como una nube encima de nosotros y no nos dejan ver claramente y usé lo que me hace sentir a mí mis preocupaciones y mi ansiedad y lo multipliqué por 100 con ella que tiene un temor verdadero de convertirse en su papá. Y hablando de temores, siempre me he intrigado saber en este tipo de películas así de cyberkillers, ese momento donde enfrentas al asesino, porque pasas en diferentes ocasiones, en diferentes películas, ¿qué siente Melissa en ese momento que puede afectar la interpretación? ¿Qué pasa por tu mente? Porque tienes a la persona ahí, tienes un cruz que posiblemente lo han ensayado muchas veces, pero tienes una persona con una máscara y un cuchillo sobre ti, o sea, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Pues sí puede ser muy intimidante, pero creo que te pierdes en el momento. La verdad, tener a Ghostface de frente, aunque tú, si tú estuvieras vestido de Ghostface y no tienes la máscara puesta y estás ahí, estamos platicando todo perfecto, en cuanto te pones la máscara y haces esto, ya es, o sea, te provoca palpitaciones, o sea, si es algo, es una imagen que causa temor, entonces es muy fácil meterte en el papel en el momento. Nos pasó a aquel lado hace un ratito, así que gracias. Una última pregunta, película favorita de Matt The Scream, de The Serial Killers, ¿en cuál te hubiese gustado participar? Ah, The Serial Killers. O The Slashers. The Slashers. Pues Halloween. Yes, yes, Halloween, excelente. Gracias, de verdad, muchas felicidades, me encantó la película. Gracias. 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 Gracias.